Eres dueña de todo el cariño Que yo te di como niño Eras en mí Toda razón por qué vivir Eras La que me tiene angustiado Horas tras horas esperando Por tenerte cerca a mí Cuando una noche fui A tu ventana mirarte Y fue cuando yo vi Otro en tus brazos, tus labios besarte Y ahora tú andas sola y muy triste Pues para mí ya no existes Porque ya tú no eres Lo que tú eras Y ahora tú andas sola y muy triste Y ahora tú andas sola y muy triste Y ahora tú andas sola y muy triste Cuando una noche fui A tu ventana mirarte Y fue cuando yo vi Otro en tus brazos, tus labios besarte Y ahora tú andas sola y muy triste Pues para mí ya no existes Porque ya tú no eres Lo que tú eras 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 Gracias.